INCOMPARABLES DE NUEVA MISIORO SIN SEÑOR MÁPO MORENO Aquí está la hermosa chulita que baila al compás de la correllada. MÁPO MORENO Se extrae PANI MÁPO MORENO Y ahí está la provincia de Tiro. De la ventura de Copiegua. Los congeladores nacionales del Perú. Y la mujer del Perú allá. MÁPO MORENO 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!